Hola. Perdón, es que me he quedado a dormir con mi padre y me estaba preparando una infusión para... No te preocupes, es tu casa. Madre mía, la que va a caer. Sí, habrá que cerrar bien las ventanas. Supongo que ya tendrás el equipaje preparado. No me voy. ¿A París? ¿No te vas? ¿Ha pasado algo? Mi padre. ¿Qué tiene? Dime. Está enfermo. Se muere, Marta. Se muere y no quiere que esté a su lado para acompañarle. Lo siento. Lo siento, Fina. No te lo tomes en serio. Los hombres hacen los fuertes cuando en el fondo están aterrorizados. Escucha, tu padre te adora. Seguro que al final te pide que estés a su lado. Ojalá. Que te juegas. Una bandeja de suizos. Con chocolate. Para mojar. O lo que tú quieras. Gracias por estar ahí. Gracias a ti por dejarme estar. Lo siento, no puedo. No puedo. Lo que tú quieras. Lo siento.